Lo que se ha resuelto aquí en la comisión, en primer término, ha sido también citar a los secretarios administrativos de ambas cámaras a lo efecto de que nos puedan dar algunas explicaciones con respecto a las ejecuciones presupuestarias del ejercicio 2010, así también al ministro de Hacienda, el contador público Marto Acuña, para el día viernes, a ver si podemos contar con él a lo efecto de poder profundizar algunos temas que hemos estado visualizando en el día de hoy. Y en el curso de la semana que viene, entre lunes y martes, también vamos a cursar unas invitaciones, algunos ministros, con el mismo objetivo. Y a grandes rasgos lo que observamos es que se mantiene una política de este gobierno, de asistencia y de áreas que llamativamente son también conflictivas, o sea, hay mucho para educación, mucho para salud, mucho para seguridad. Gran parte del presupuesto, el 60% se vuelca a sueldos. La inversión disminuye respecto del año anterior, o sea que se prevé menor inversión. Inversión me refiero a rutas, escuelas, casas, construcción de viviendas, construcción de otras obras de envergadura, energía, centrales, diques. Bueno, en ese sentido es menor la inversión. O sea que todo se va consolidando esta tendencia de presupuestos con alta concentración en gastos corrientes, en desmérito de los gastos de capital de las inversiones. Normalmente el gobierno realiza aportes importantes a lo que es obra pública. Esto en un principio indica que en el año 2011 la inversión pública va a ser nula, escasa, y el gobierno va a privilegiar todos los gastos de funcionamiento, principalmente los destinados a acción social. Con lo cual en su momento, ya lo hemos dicho públicamente, esto parece que es un presupuesto para una campaña política y no un presupuesto como para atender las verdaderas necesidades de los catamarqueños, entiéndase, servicio de agua, de luz, de gas, etc.